Yo sentí, de verdad, yo sentí desde mi interior que una de las reglas de este juego es respetar toda vida que tú veas a tu alrededor, desde humana hasta animal, hasta de insectos. ¿Quién eres tú como para decirle a alguien que su vida se va a terminar si tú eres un creador, no un destructor? Aunque claro, con tu energía puedes destruir y claro que hay un caos natural, pero tú decides lo que quieres ser en este juego. Y si ser un destructor te trae más paz que un creador, eso ya dependerá de ti, pero al final siempre vas a construir lo que creas. Y si creas destrucción, destrucción es lo que vas a tener. Aquí fue donde yo entendí la importancia en mi ser de no comer carne más allá como de ser vegano, de cuidar al animal o de todas estas etiquetas en la dualidad del juego. Yo entendí que el número de la bestia no era generalmente un chip que te van a poner y te van a controlar y todas estas cosas. No, era que tú consintieras beberte la sangre de un animal, beberte algo que estaba vivo para tú saciar este impulso de bestia que tú tienes. Y que tú al hacer esto tú consientes ser una bestia. Tú te bebes todo ese miedo, todo ese dolor, todo lo que sintió ese animal o ser vivo. Y es muy cómodo porque es muy cómodo tú pagar por eso y tú no hacerlo porque tú finalmente no vas a matar al animal. Finalmente tú pagas a un tercero para que lo haga. Y esto es un juego en donde te das cuenta que todo es bajo consentimiento, que nadie te está obligando a comer carne, nadie te está obligando a hacer nada. Pero tú no lo vas a hacer, ¿o sí? Tienes que pagar por ese ritual. Y básicamente es eso, es un ritual consentido. Porque ¿cuál es la diferencia entre un animal y tú si ambos son seres vivos? Finalmente es drenarle la vida a un ser vivo para tu consumo como una bestia para saciarte. Finalmente yo lo entendí así. Yo no les quiero vender absolutamente ninguna verdad. Esto es mi experiencia, esto es mi perspectiva de personaje. Yo no estoy diciendo que vamos a ser todos veganos ni nada. Eso fue lo que yo entendí también y que yo no vengo a despertar absolutamente a nadie. Nadie viene a despertar a nadie. Tú vienes a hacer lo que las demás personas quieran creer o no. Eso ya depende de las otras personas. Cada persona escoge su experiencia del juego. Tú decides si comes carne, tú decides si te masturbas, tú decides todo. Tú decides todo en este juego. Básicamente lo que crees, creas. Así de sencillo. Y por eso siempre les digo, a mí no me crean nada. Toda la verdad está en su interior. En cuanto dejé la carne en enero del 2020, a las dos semanas comenzaron a pasar cosas completamente diferentes a las que me habían pasado otras veces en este juego de la vida. Comienzo a atraer a otras personas, comienzo a atraer otras experiencias de una manera inmediata, de una manera instantánea. Entonces empiezo a retomar los trips y comienzo a hacer este famoso trip que se llama Candy Flip, que es LSD más MDMA. Y es en este trip en donde completamente ¡pum! Se rompió la dualidad. Se rompió el sentido absolutamente de todo. Esto fue en enero del 2020 y siempre menciono este trip porque ahí fue donde realmente me di cuenta que todo esto me lo estaba imaginando, en donde lo acepté. A partir de que yo dejo la carne, los viajes comienzan a ser otra cosa total y completamente diferente. A partir de que yo dejo la carne, estos viajes comienzan a ser otra cosa. Estos viajes comienzan a ser unas charlas con Dios. Estos viajes comienzan a ser cómo construir tu realidad a conciencia, cómo olvidarte de todos los conceptos que te han enseñado y cómo recordar tu verdadera esencia. Para mí se convirtieron los viajes de la sustancia que fuera en eso. Inclusive hasta cuando te estás tomando un café. Es eso, recordar quién eres y recordar que no hay bien y mal y que todo lo que opinen de ti, mientras tú no lo creas, no eres eso. Tú eres un creador que viene a disfrutar su realidad. Lo que otras versiones de ti piensen o no piensen de ti, ya no tienes control sobre eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!